¿Sabes algo que tienen en común todos los artistas de éxito? ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y un artista de éxito? Déjame explicarte algo. Estos días he estado leyendo varios libros y viendo mucho contenido solamente porque me gusta ver contenido para llenarme de positividad a la hora de hacer mi propio contenido y he visto un patrón. Un patrón es algo que no ves hasta que no conoces algo. Como la primera vez que fuiste a comer sushi. De repente te diste cuenta que a muchas otras personas les gustaba el sushi y que era algo que tú y esas personas tenían en común. Es algo que simplemente no sabes hasta que lo sientes y de repente empiezas a ver ese patrón en otros artistas y ves que se repite y te das cuenta que es un pilar muy, muy, muy básico para todas las personas que quieren crear, que quieren entrar en este mundo del arte y que es algo que no se aprende tan fácil. Es algo que nadie te lo explica porque no se da en la escuela. En este vídeo te quiero hablar acerca de las tres claves del éxito. Tres claves que no vas a ver a ningún artista hablándote de ellas. Probablemente este vídeo sea uno de los vídeos que más valor tenga en mi canal para ustedes. Que más le aporte a todos los consejos musicales que he dicho. Y apenas lo descubrí, quise compartirlo con ustedes porque es algo muy, muy, muy importante y nadie está hablando de esto. Así que quédate hasta el final de este vídeo, que en este vídeo te voy a explicar las tres claves del éxito de las cuales nadie está hablando y todos los artistas lo saben y tienen esto en común. Algo que todos los artistas de éxito tienen y que no te dan a ver es la importancia que le dan al dinero. Real, pareciera que en las canciones el dinero sea lo más importante pero cuando hablas con ellos y cuando ves realmente que hay en su mundo el dinero es algo que no le preocupa a todas las personas que lograron algo de éxito en la vida. Y con esto claro quiero hablarte del punto número uno, la confianza. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Es muy difícil por como el mundo está creado ser hoy en día uno mismo porque apenas naces ya te están imponiendo unos valores. Pero cuando nadie te está mirando nace algo de ti, algo que solo tú entiendes y que solamente hace sentido para ti. Y requiere mucho valor, traducido en confianza, salir de esa habitación y seguir siendo esa persona para el mundo. Porque es una persona que no todo el mundo entiende, es una persona imposible, soñadora. Algo que sería en un mundo perfecto, algo perfecto. Los artistas salen de la habitación siendo esa persona que ellos son cuando nadie los está mirando y eso requiere un nivel de confianza grandísimo. Tienes que desarrollar una confianza en ti para creer en lo que está dentro de ti y sacarlo hacia afuera porque eso no solamente te hará único, sino que te hará irrepetible. No hay otra persona en el mundo que se parezca a ti. No hay otra persona que tenga tus valores, tus convicciones. Y ese es el camino a la originalidad, a la genialidad. Confiar en ti, confiar en quien realmente eres y no quien te han hecho creer que eres. Seguir tus sueños, seguir tus impulsos, aún con la inseguridad y la desconfianza de que siquiera vas a llegar a algo. Pero es tu sueño, es tu propósito y vives tu vida según ellos. Eso es confianza y eso es lo que tienes que fortalecer muchísimo para sobreponerte a todos los nos y barreras que van a haber en tu carrera. Es algo que un artista de éxito tiene muy, muy, muy desarrollado, muy fuerte e inconscientemente. ¿Por qué? Porque puede que algunos ni sean conscientes de lo fuertes que son, pero eso es una cualidad muy importante que no solo los ha llevado al éxito, sino que los ha llevado a una originalidad sin igual y a una creatividad superior al resto de todas las personas que están haciendo lo mismo una y otra vez. Así que punto número uno, mi gente, desarrolla su confianza, cuiden sus pensamientos y sobre todo atrévanse a ser ustedes mismos en un mundo tan, tan complicado y que ya al nacer te están poniendo la presión de quién tienes que ser. Tienes que tener la confianza en ser esa persona que cuando cierras los ojos eres, cuando nadie mira eres, sácalo al mundo y verás un éxito que solamente Dios y el universo han preparado para ti porque nadie más puede ser como tú y nadie más nunca jamás lo será. El número dos y el pilar de todo tu trabajo es la disciplina. Si no eres disciplinado y constante, no sirve de nada tu confianza. Tienes que ser una persona metódica. La mayoría de los grandes artistas desarrollan estas cualidades a través de la meditación, de cuidar su cuerpo, de levantarse temprano, de hacer ejercicios diarios. Son muchas cosas que vienen en esto de la disciplina y que forman todo parte de la autoestima, de cuidarse a uno mismo, de querer todo el tiempo ser la mejor versión de nosotros y eso incluye disciplina, incluye levantarse temprano, incluye tener una rutina de trabajo y solamente así llegarás a cualquier lado en la vida. Es más, si no eres así, no llegarás a ningún lado. La disciplina es súper importante. En los deportes, en cualquier cosa que vayas a hacer en esta vida, no solo te basta con soñarlo, tienes que ser disciplinado, tienes que ser metódico, tienes que levantarte temprano, tienes que cuidar tu salud, tu cuerpo, tu bienestar, tu mente, tu paz, tu tranquilidad y todo eso se consigue a través de la meditación, acercándote siempre a las energías positivas, viendo tu círculo de personas, las personas que te rodean y que te influyen, cuidando tus pensamientos de no ser muy negativo todo el tiempo. Eso es algo que puede pasar a través de que te pongas a muchos fracasos, pero tienes que siempre ser positivo y levantarte de ahí y volver a darle. Eso requiere disciplina y es algo que tienes que desarrollar sí o sí. Todos los artistas grandes son muy metódicos, tienen un plan de contenido, se levantan con una rutina y es algo que si no lo tienes no vas a llegar nunca a ser un gran artista. Tienes que desarrollar tu disciplina, tienes que desarrollar tu horario y ver qué horas te acomodan más para ser más eficiente en tu día a día y aportar más valor al mundo que al final de eso es de lo que se trata. Disciplina mi gente, número dos, desarrolla tu disciplina. Número tres, el poder de crear, crea. Creer es crear. Tienes que creer en tu propósito, tienes que lanzar tu deseo al universo, olvidarte de los resultados, seguir tu camino y vivir tu vida siendo feliz, conectado con la felicidad y la positividad porque eso te va a traer todo lo que estás esperando muy poco a poco mientras estés disfrutando tu camino, siendo disciplinado y teniendo confianza en ti. Aprovecha tu tiempo para meditar, pasa tiempo a solas, conócete realmente quién eres. Es la única manera de llegar realmente a ti, al verdadero genio, a la esencia, a eso que nadie más en el mundo va a poder igualar ni dar, eso que solamente tú tienes que decirle al mundo. Construir algo donde antes no había nada te va a requerir de mucha dosis de creencia. Es una de las características que he visto en muchos artistas, casi todos han sido tachados de locos al principio y eso no te excluye a ti, vas a tener que ser una persona lo suficientemente fuerte como para sobreponerte a que nadie esté viendo tu sueño y solamente lo estés viendo tú y solo tú puedas ir a por algo que tú solo ves. Y eso te va a llevar a hacerlo realidad, creer que está ahí y creer que puedes conseguirlo y creer es crear. Haz tu trabajo cada día, conócete y sobre todo no dejes de ser feliz, no dejes de perseguir tus objetivos con pasión y no dejes de confiar en que el universo pondrá todo en su lugar. Nada mi gente, mi nombre es Joe Torres y es la primera vez que me ves suscríbete a mi canal porque voy a darles mucho contenido de valor, mucho contenido positivo para que siga desarrollando sus habilidades a lo largo de su carrera artística. También tengo música, covers y pronto viene mucho contenido así que denle like a este video para que mucha gente lo vea, para que mucha gente le sea útil, para que si estás teniendo un mal día vuelvas a creer en ti, te vuelvas a conectar con lo mejor de ti y puedas seguir tirando para adelante en esto de la carrera de la música. Nada mi gente, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo video. No me acostumbro a que ande gente que no conozco hablando de mí Ellos decían que no llegaría nada pero yo seguí hasta el próximo video. Hasta el próximo video.